¡Suscríbete! que más allá de que algunos quizá no lo entendieron como de bien, bueno, se pudo llevar adelante y mucha gente entendió el mensaje que hicimos dar que era más que ese. Un mensaje de cortar el prejuicio. ¿Candela es una amiga? ¿Cómo la definiste? No, ni siquiera la conozco, fue poco, fue solamente para esto. Me cayó muy bien, es muy buena piba y nada, era más que eso, puramente un trabajo. Bueno y la verdadera cuando vio las fotos, ¿qué dijo? Y vio las declaraciones, ¿qué pensaste? Claro, ya había hablado bien lo que iba a ser todo, así que ya estaba tranquila porque tenía todo muy claro. Ya estaba hablando, ya sabía, ya sabía cómo era y sabía cómo es mi trabajo y sabía que estas cosas son así y se la reban hoy y es una gana. Por lo que digo, y cambiando el tema un poquito, ¿qué proyecto se viene este año? Este año voy a estar en Fan y la Fan, en TNF, a partir de marzo, con la novela nueva. Dan Nico Furtado, está Luciano Cáceres, Agustina Cherry, bueno, no hay bien caso, así que voy a estar con eso. Ayúntalo, la hija de Jenny no está. No, no, no. Bueno, muchísimas gracias, saludos a la gente y saludos a yo de Salta. Un beso, un beso para todas. Gracias.